Gracias por el pase respectivo y justamente ante la expansión ya del derrama de petróleo en el litoral peruano, que por cierto ya llegó también a la provincia de Guaral, las autoridades competentes vienen realizando acciones inmediatas. Y tal es el caso del gobierno región de Lima, que ya ha instalado un equipo técnico, una reunión de emergencia ante esta situación. Y para ello vamos a conversar con el gobernador de la región de Lima, el ingeniero Ricardo Chavarría, para que nos dé mayores detalles. Ingeniero, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de TV Perú. Bueno, coméntenos, ya el gobierno regional ha instalado un comité técnico para poder tener respuestas inmediatas ante esta situación. Sí, efectivamente, realmente todas las preocupantes del día de ayer nos hemos tenido que reunir. Ya hay una situación de emergencia con la capitanía del puerto de Huacho, de Chancay, también con nuestro director de Defensa Civil, los cruzos naturales, y las autoridades también locales, la provincia de Huacho, de Huaral, de Chancay, en estos momentos coordinados también con la alcaldesa de Chancay, y está muy preocupada. Inclusive, ya hay un vuelo por litoral de la parte de Chancay y Angón, realmente sí, ya tenemos problemas por esa parte, concretamente, en Chancay, y esperamos que no se expanda. Pero, sin embargo, todo está ya preparado, estamos tomando acciones, estamos coordinando con todas las autoridades locales, también con las autoridades o con las autoridades privadas, porque son las que apoyaron, a fin de poder este baleado de esta situación crítica lamentable que está sucediendo. Y yo creo que tenemos que demandar a Resol por esta situación que está pasando en nuestra región y en nuestro país. Es importante, don gobernador, sumar esfuerzos ante ese estudio. No va a ser nada fácil descontaminar la bahía, pero para ello, digamos, la unión de esfuerzos de todas las autoridades y empresas privadas también es importante. Sí, hemos visto que no es fácil, como estamos viendo en Ventanilla, en El Callao, realmente no es tan fácil, pero, sin embargo, creo que con la acción y con el apoyo de las entidades privadas de Chancay, fundamentalmente, y también de Huacho y de Aucayama, estamos trabajando ya para poder accionar, ya estamos accionando inmediatamente en Chancay, concretamente, y a partir del día y mañana seguir trabajando para poder paliar esta situación difícil que estamos pasando acá en nuestra región. Listo, muchas gracias, gobernador. Bueno, desversiones del gobernador, Gero Ricardo Ochavarría Goria, que prácticamente ha dado a conocer este trabajo, el equipo técnico que ya se ha instalado y que también, para poder añadir, las playas afectadas han sido cerradas a través de las municipalidades locales. Gero Ricardo Ochavarría Giorgio 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 Giorgio